Si piensas que ya has escuchado todo Donde va a ser la tocada aquí, Masterboy, Lucky Star Y ya está todo el equipo, casi Ya fue Si no se me olvido El armado de luces y pantallas también Ya trae pantallas también Desde cuando las metió Ahí están padres Si se encontró agua Hay que taparlas bien Esto malo Buena tecnología Pero todavía falta algo También No estoy en un poquito No, es que no tomándote Que se encontrezca, si no Ya no veo nada Es que el año pasado Acá está Esto es de Masterboy El equipo de Masterboy Por ahí está Meyer Rayo R.B. Ya vamos Ahí está Es que a veces Si Buen, buen espacio Está gratis Aquí es donde estuvo Lo que yo vivía en el Ya tenía como unos Unos cinco años Estuve por acá Está muy grande Estoy en el equipo Report not received One, two, zero One, two, six One, two, zero One, two, eight Dos, cinco, cinco TEMPERATURE 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 TEMPERATURE